¿Y qué quiere? Bueno, aquí documentamos que estamos ya haciendo la mudanza, para que sepan que todo está bien. Aquí está Héctor, que es mi mudancero de confianza. Gracias Héctor por venir. Sé que eres primero un seguidor, y ahora con tu servicio de mudanza. Porque siempre uno busca gente de confianza, oye. Más que precio y eso, uno busca a quien te trate tus cosas con cuidado, y que confíes. Ándale. En este camioncito vamos a llevar todo, bueno camionzote. Es una belleza. En sí no es tan pesado, más bien es volumen. Después venimos por el jeep de los 20 mil pesos. Que esa, tengo todos los elementos para decir esto. El acuerdo que hemos hecho por ese previo, cuando yo fui con Alberto, vimos donde estaba la casita de la comisión. Que era un cuartito, no más grande que esto. Y entonces yo le dije a Leonel, pues algo así chiquito, con un patiecito. Algo así yo decía, ¿no? Pero después vimos, que se podía hacer un poquito más grande, para que no fuera tan chiquito. Decíamos, si aquí hay terreno. Entonces Leonel me dijo, agarra lo que tú consideres. Entonces íbamos ampliando un poco más para acá, que el patio, que los baños, que la cocina más grande. Hasta que acordamos, mejor, terminemos esto. Y cuando se concluya la construcción, entonces ya se mide exactamente hasta dónde se haría ese documento. Ese documento de las medidas exactas. 20 metros de aquí para acá, 20 para acá. Ese fue el acuerdo que hicimos de buena fe. Este, yo nunca tuve elementos para no creer que, más bien, igual cometí el error, otra vez, de confiar. O sea, confiar, dije, pues yo me niego a pensar que toda la gente tenga problemas, que todos sean malos, que todo esté mal. Entonces confié, dije, bueno, vine, yo escogí, además, yo escogí eso, no es que me dijeron, ven, vente a invertir acá, oye, cuando inviertes, te ofrecemos esto, jamás. Yo también digo eso, yo escogí, cuando pasó lo de los ejidatarios, yo dije, hay un chavo que tiene un mirador, allá se podría hacer mojarro, yo le llamé. O sea, yo decidí, yo lo busqué, yo escogí a Leonel. Él en ningún momento me dijo, oye, ¿quieres invertir? Él me decía, estaría bonito, pero no tenemos recursos. Y además, fíjense, cosas bien bonitas. Este Leonel, cuando yo llegaba a su rancho, me recibía como si fuera un familiar. Me daba todo, esa parte ya también la recordaba. O sea, todos sus empleados los asignaba para que me ayudaran a hacer los videos, las máquinas, los camiones, las camionetas, a porfi. Me ayudaban a cargar las lanchas, a machetear, me llevaban la comida. O sea, dedicaban días para atenderle a mí, a ver qué se necesitaba. O sea, movía sus máquinas, sus camiones para los caminos del río. Y cuando yo llegaba a su casa, él me daba todo y jamás me cobraba nada. Él, cuando yo llegué la segunda vez con Víctor, que dije, te voy a pasar a saludar. Fue por mí hasta Zaragoza. Y me recibió, dice, Luis, qué gusto volverte a ver con Víctor. Sin ningún interés. O sea, porque yo nunca, no te pensamos en hacer eso. Pero, sinceramente, yo pienso cortesía, amabilidad, fue convicto, dice, Luis, me invitan a su casa, me quedo los días que sea, me retiro, me dan comida, me atendieron súper bien. También, eso también lo tengo que agradecer, porque se tiene que decir, se portaron su mamá linda, este, Elías, Betito. O sea, toda la gente me trató de maravilla hasta el último día. Hasta, hasta ayer que me vine, la señora Elías, lo saludé, me despedí, no estaba Leonel, yo me despedí y me vine. Eso también se tiene que decir, porque todo se dice. ¿Qué más? Ah, hace tiempo, yo platiqué con un abogado que tengo un, este, notario, porque estamos hablando también de propiedades. Yo, de mis propiedades, tengo escrituras, con sellos de la Ciudad de México, número oficial, aquí de Tlalpan, registro público de la propiedad, escrituras a mi nombre. Y la escritura, nada más hay una. Hay una, es como un título de un carro. Es un, es un, sí, un documento oficial. Cuando me las entregaron, dicen, cuide sus escrituras porque no hay copias, nada más hay una. Y tiene validez la escritura al que la tiene. Entonces yo, cuando, y no tiene mucho, cuando íbamos a hacer esos trámites, precisamente para empezar ya el año bien y todo, le pedí a Leonel, este, le dije, mándame una foto de la escritura para que mi abogado, mi notario, vea lo de gravamen, le eche una ojeada y podamos, este, continuar con ese trámite. Ahí es la parte triste o delicado de esta historia. Me dijo, deja ver si la puedo conseguir porque yo no la tengo. Está en Tezuitlán, Tezuitlán. Es como si tienes un carro y no tienes los papeles. Entonces ahí, ahí, dije, esto es grave, es delicado. Es triste también, ¿no? Entonces, en ese momento también me di cuenta, dije, Chin, creo que me volví a equivocar o me volvían a fallar más bien, ¿verdad? Porque yo no estaba haciendo nada malo, pedía eso y pagué por esa propiedad. Dije, Chin, ahora estoy metido en un tema delicado. Entonces, como yo les dije en el video del Buen Perdón, dije, ¿ustedes creen que yo me voy a meter a demandas, a litigios, a juicios? Porque esos son juicios que pueden llevar años o una parte de tu vida. Miren, en los pueblos, en todos lados. Aquí en este país, para que sepan, yo platiqué con personas que les han quitado sus terrenos con escrituras. O sea, con sus propias escrituras, que tienen escrituradas con protocolo, documentos oficiales sellados. Se los quitan los mismos políticos. Se los quitan los mismos caciques de los pueblos. Se los quitan los líderes de lo que sea. Y entonces la gente, ¿qué hace? Pues los demanda, ¿no? Dicen, no, pues ahora te demando. ¿Y qué va a ser tu demanda? Platiqué con un señor que él tiene tres juicios. O sea, hizo juicio en el municipio. Hizo juicio en el estado. Y se fue a un juicio de amparo casi, no sé si nacional o constitucional. Le digo, ¿y eso? Dice, no, eso me desgasta. O sea, dinero, abogados. Le digo, ¿y cuál es la resolución? O sea, son casos de archivados. Entonces, ¿tú qué haces ahí? Dices, no, voy a gastar dinero, voy a invertir mi tiempo, mi energía para demandar algo. En este país así es, ¿no? Es como en Estados Unidos que la corte va y dice... Entonces, todo esto se los digo para que sepan. Entonces, ya de último, me mostraron una copia del predio que ya estaba por demás. Yo había tomado la decisión de irme. Me dio su mamá de Leonel una copia. Dice, no, aquí está, conseguimos una copia para que vea que sí hay escritura. Pero, obviamente, pues, una copia no representa nada. O sea, sí existe una escritura, pero obviamente no se tiene. Es como la copia de una factura de un carro o copiar un billete de 100 dólares lo copio. Pues eso no vale. O sea, no tiene validez ni legal ni oficial. O sea, la fotocopia de algo, yo también puedo sacar copias de mis escrituras. Entonces, eso puedes ver que existe o existió o alguien tendrá, pero... Entonces, yo dije, no tiene sentido esto. No tiene caso. No voy a desgastarme. Ya estoy desgastado. Estoy cansado. Tengo cuatro meses haciendo esto. Ahora me voy a meter en un tema, como les dije, de juicios o de peleadera o de... Digo, primero que no está mi seguridad, mi perro, mi paz. Así que no, no lo voy a hacer. No pretendo hacer eso. Mejor, ya no continúo gastando mi dinero. No continúo con el proyecto. Este, me retiro de aquí. Ya lo que se haga o no se haga con eso, eso ya no depende de mí. Este, yo le dije a Alberto, mira, vamos a ir con las cosas porque se van a echar a perder aquí. Yo no pienso regresar. O sea, no es de que... En seis meses yo regreso y retomo. Dije, las cosas van a echar a perder aquí por la humedad. O sea, si no hay quien las esté limpiando, si no hay gente, esto se va a dañar. Todos los refrigeradores. O sea, como todos, la humedad. Como una casa en la playa. Termina derribando hasta las paredes enteras. Entonces le dije a Alberto, mira, llevámonos lo que sea posible. Tampoco vamos a desvalijar esto, quitar las ventanas, este, las puertas. También por eso le puse todas las chapas, le puse casi todos los vidrios. Faltaron algunos, pero se pusieron también todos los vidrios. Igual tratamos para cerrar y que quede... Pues no sé, yo me sentí bien que quedara así como... Como cerrado. Dije, pues por algo, ¿no? Bueno, esto es lo que pasó. Esta es la situación. Y como les digo, yo estoy bien, pero si yo me meto a hacer juicios, a desquitarme, a hacer tonterías, eso es un error también. Eso cuando tú ves que algo ya está mal o va a estar mal, lo que tienes que hacer es irte de ahí. Lo que tienes que hacer es irte de ahí.